Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Miguel Ángel Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, fue deportado hacia México tras cumplir su sentencia en Estados Unidos a través de la garita del Chaparral en Tijuana, sin que le fuese impedido el libre tránsito. Fuentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informaron que la deportación ocurrió el pasado viernes 19 de julio y que al ingresar al suelo mexicano, Caro Quintero era esperado por sus familiares. La libertad de Miguel Ángel, hermano de Rafael Caro Quintero, exlíder del cártel de Guadalajara, ocurrió luego de purgar una sentencia de 17 años en la prisión de máxima seguridad de ADX Florenz, en Colorado, en donde este fin de semana pasado fue trasladado Joaquín el Chapo Guzmán. Caro, de 56 años, quien lideró desde la ciudad de Caborca el llamado cártel de Sonora, estuvo preso tras ser encontrado responsable de los cargos de crimen organizado en Colorado y conspiración para traficar marihuana en Arizona. El sinaloense fue capturado en diciembre de 2001. Agentes encubiertos de la DEA negociaron con Miguel Caro Quintero con el fin de establecer diversas pistas de aterrizaje clandestinas en los Estados Unidos. Luego de estar un tiempo en el pedal de máxima seguridad del altiplano, Miguel Ángel Caro Quintero fue trasladado al Ceferezo 3 de Matamoros, en Tamaulipas, de donde el 25 de febrero de 2019 fue extraditado a los Estados Unidos. Caro Quintero se declaró culpable de los cargos y colaboró con las autoridades norteamericanas para que le impusieran una condena reducida de 17 años por una corte federal de Denver, en Colorado. A la fecha, su hermano Rafael Caro Quintero se encuentra prófugo de la justicia después de que fue liberado por error judicial el 9 de agosto de 2013 por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar Kiki Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Abelar, por lo que se le impuso una pena de 40 años de prisión. En el caso de Miguel Ángel Caro Quintero, se confirmó que abandonó la prisión de supermáxima seguridad Florenz, conocida como la Alcatraz de las Rocosas, donde también están presos Osiel Cárdenas Guillén, Javier Arellano Félix y ahora Joaquín Guzmán Loera. Hasta el momento se desconoce el paradero de Miguel Ángel Caro Quintero tras su internamiento en el país sin que ninguna autoridad se haya pronunciado al respecto.